Desnuda Amanecer enredando en tus pelos De pronto pude cuando comprendí Que sin tu amor el cielo no era el cielo Y fui buscando tus besos En otros besos En otras manos En otro lecho Y me sentí barrabundo En otro punto Un ser extraño Sin amor Y fui buscando tus besos En otros besos En otras manos En otro lecho Y me sentí barrabundo En otro punto Un ser extraño Sin amor El frío invierno ¿Cuánto llegarán? Las hojas del otoño han caído Todo está triste porque tú no estás Deja que sea tu mejor amigo Voy por la calle solo sin tu amor Me perderé si tú no estás conmigo Yo no sabía que mi corazón Lo daba todo por estar contigo Y fui buscando tus besos En otros besos En otras manos En otro lecho En otro lecho Y me sentí barrabundo En otro mundo Un ser extraño Sin amor Y fui buscando tus besos En otros besos En otras manos En otro lecho Sin amor Y me sentí barrabundo En otro mundo Un ser extraño Sin amor Y fui buscando tus besos En otros besos En otras manos En otro lecho Y me sentí barrabundo En otro mundo Un ser extraño Sin amor Y me sentí barrabundo Sin amor Sin amor